Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, chicos? Hola, Néstor. ¿Cómo me va? Bien, bien. Qué bueno. Estamos los tres en punto, pero vamos a tener que esperar que los demás se puedan conectar. Porque solo estamos streaming. Vamos a esperar unos cinco minutos más y luego empezamos con la clase. Oigan. Ok. Ok, perfecto. Entonces voy a empezar a ver el manual y la asistencia. Vamos a ver. Bien, ahí estamos. Ok. Ok. Yo tengo que estar ahí. Ok. Gracias. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar porque ya son seis minutos pasadas las tres. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver dónde nos quedamos, pero vamos a hacer una pequeña review para los que no se pudieron conectar el día de hoy. Ok. Así y. Vaya, pero primero voy a pasar la lista. Ok. Permítanme. Ya les paso a ver. Vamos a buscar a ver. Perfecto. 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 ¿Qué? ¿Qué? Perfecto. Perfecto. permítame chicas y cuénteme cómo estuvo el día de hoy fueron de turno otra vez hoy es descanso entonces hoy sí vamos a estar con todo y la respuesta vaya hoy sí vamos a ver solo que aparezcan nuestro nombrecito por aquí porque si no no lo seamos acá estamos ok Adilman Alexander Nieto Rías Antonio de Jesús Quintanilla Padilla Carlos Luis Quintanilla Aguilar Cristian Wilfredo Hernández Cepeda present teacher Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes Lenda Guadalupe González Ricardo José Flores Rivera Estable Ernesto Lira Alvarado present teacher Douglas Enrique Genovez Sartiaga present teacher Fabricio Leonardo Zabalaguido Guillermo Enrique Costa López Pedro Miguel Rodríguez Benítez Teresa de Jesús Pérez Guardado Francisco Javier Ayala Guerra Glenda Yanet Mina presente thank you Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino Néstor Vladimir García García presente thank you Sergio Nathanael Enrique Zamaya Jenny Marisol García García interesante ok thank you so much bueno entonces pues estábamos el día de ayer estábamos hablando acerca del verbo auxiliar di ¿verdad? el simple pasado acuérdense les decía el día de ayer que el di es el pasado del auxiliar do ¿verdad? así como el verbo tal y cual es ¿verdad? entonces en presente ocupamos do or does en pasado ocupamos did hablábamos de la affirmative form de la negative form y también hablábamos de la interrogative form ¿verdad? entonces decíamos unos ejemplos ¿verdad? hablábamos de hablábamos de que en los verbos pasados generalmente la mayoría de los verbos regulares se les agrega l al final y la pronunciación al final es t ¿verdad? y di ¿verdad? o de al final ¿verdad? like this también hablábamos de los que se hace una excepción y se les agrega se les cambia la y por la y latina y se les agrega l al igual que en el presente simple ¿verdad? los que terminan en y ¿verdad? se les cambia la y por la y latina y se les agrega ed siempre y cuando siempre vaya una vocal antes de la y si hay dos consonantes solamente se les agrega l también hablábamos en el caso de los que terminaban en e si el verbo termina en e solamente se les agrega la y al final para armar el pasado en los verbos regulares y también hablábamos de los verbos irregulares ¿verdad? que ellos cambian totalmente su forma al igual que en el presente simple y hablábamos del verbo have que el pasado es have hablábamos del verbo go que han pasado es when hablábamos del verbo where que han pasado es war ¿verdad? y así sucesivamente ¿ok? también podemos chequear mandamos una lista también el día de ayer en el grupo de whatsapp para que usted la pueda utilizar y la tenga como recurso al momento de armar las oraciones también hablábamos las respuestas cortas y largas ¿verdad? que son lo mismo que en el presente simple pero ya con el auxiliar dir en el caso que fueran negativas ¿verdad? o positivas si es si es corta o si es larga pues se repute todo lo que dice la oración en el pasado ¿ok? vaya vamos a ver y en el manual pues estuvimos trabajando lo que era ¿verdad? la parte de la página noventa y noventa y cuatro vamos a ver vamos a abrir el manual chicos porque vamos a continuar en el manual bueno acá estamos bien nos quedamos acá ¿verdad? ayer estábamos hablando de esto ahora hacíamos unas oraciones y llenábamos pues el presente simple del pasado que aparece acá y también hicimos grupos en los cuales pues ustedes estuvieron hablando qué hacían el fin de semana qué hicieron el fin de semana y qué no hicieron el fin de semana utilizando el did not o el didn't y utilizando el pasado simple de los verbos ¿verdad? y hablábamos pues dijimos esta pequeña conversación ¿verdad? si no estoy mal eso fue lo último que vimos ¿verdad chicos? si ok decíamos so did you go anywhere last summer? yes I did my sister and I went to Arizona we sold a crown canyon right? good afternoon good afternoon Guillermo bienvenido welcome gracias thank you you're welcome really did you like it oh yes we love it did you go hiking there no we didn't actually we rode house horses and we also went wild water rafting on the Colorado river wow did you have fun yes we did we had a great time ok bye y ahí estamos hablando entonces de la forma de pregunta acuérdense de que en el otro hicimos los verbos en pasado acá vamos a empezar a hacer las preguntas acuérdense que siempre la estructura de la pregunta es el verbo auxiliar que en este caso es give right luego tenemos the subject luego tenemos el verbo principal que en este caso es have como el primer ejemplo que están acá entre paréntesis y luego pues va el complemento ok por ejemplo did you make the dinner yesterday did you make the dinner yesterday hiciste la cena ayer yes I did o no I didn't y acuérdense que cuando hablamos de preguntas el verbo va en su forma base porque porque el auxiliar did ya le forma el pasado usted al igual que en el presente simple el das le absorbe la s al verbo cuando estamos hablando de terceras personas y acá pues es lo mismo le absorbe ya no necesariamente ponerlo en pasado ya no es necesario ok porque el did ya le está dando el paso ok so as a first example we have this one ok did you have a good summer yes I yes I did ok I had a great summer ok so in this case you are going to fill in the blanks with the verse that you have between parentheses or brackets right applying the rules that belongs to each of them ok if it is regular verse you are going to add ed at the end right of or if it's questions you are not going to add anything ok or if they end with e you are going to just add a d or if they finish with a y you are going to change the y by the i you are going to add ed at the end ok so in this case you are going to make this ok are you ready yes ok perfect vamos si tienen alguna preguntita me la hacen saber ok acá tenemos algunos ejemplos verdad por si usted pues necesita una mejor explicación o necesita pues también algún ejemplo que le pueda apoyar donde usted apoyase did you have a good summer yes i did i had summer did you play volleyball no i didn't i played tennis i i i i i i i i i Gracias. 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 OK. Vamos a pedir volunteers. OK. Vamos a pedir volunteers. Who said number two, please? Volunteers. Who said number two? Who said number two? Who said number two? Hello, guys. Hello. Bye. OK. Perfect. Vamos. ¿Cómo sería la primera, la número dos? La dos, yo he dicho. ¿Ah? ¿Sería did what? Did you go? Did you go? OK. Anywhere last summer. Did you go? Muy bien. Did you go? Anywhere last summer? And the answer? Todo me lo agradece. Please. No, I didn't. No, I didn't. I stayed here. I stayed. I stayed here. I stayed. But? But my friends visit me, and on the weekend, I was like, We went out. We went out. We went out. A lot. A lot. A lot. A lot. So, who said number three? Did you take any class last summer? Yes, I did. Did you take any class last summer? Yes, I did. I did. Tennis lesson. Tennis lesson. Muy bien. And? And play tennis every day. You play tennis every day. Okay. Let's see number four. Did you speak English last summer? Okay. No, I did. No, I did. But I read English. Okay. Did you speak English last summer? I speak English last summer. No, I didn't. Okay. Okay. Oh, no, I did not. Puede ser larga, puede ser costa. But I read English books. And I watched English movies. And I watched English movies. Okay. Perfect. Excellent. Thank you so much. Bye, chicos. Entonces, ahora vamos a trabajar en parejas. Alguien va a hacer la pregunta y otro le va a responder. Did you have a good summer? No, I didn't. I just bla, 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 bla. Okay. Y para eso, chicos, tenemos esta parte de acá. Vamos a ver primero esto y luego vamos con lo de las preguntas para que usted pueda tener más material para poder responder. Ahora bien. Aquí dice listen. Okay. Pero en algunos no contamos con el listen. Entonces, lo vamos a hacer así. Tenemos stay at home. Repeat. Stay at home. Stay at home. Stay at home. Stay at home. Okay. So movies. So movies. So movies. So movies. When by writing. When by writing. When by writing. Daddy. Start. Study. Study. Study it. Study it. Acuérdense que study es para presente y study it es para pasado. Estas tienen una pronunciación, study, D y D al final. Acuérdense los diferentes tipos de pronunciaciones del pasado. Teníamos la T con la D y con la I D. Okay. Okay. Visited my brother. Visited my brother. Read books. 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 muy bien excelente ahora vamos a lo anterior did you have a good summer guys vaya ahora yo les voy a hacer la pregunta mejor porque ahorita no podemos hacer break up rooms sino que lo va a tomar mucho tiempo sólo para hacer esa preguntita entonces eso sí lo vamos a hacer les voy a hacer la pregunta y usted me va a escribir su respuesta en el chat de la mierda ok did you have a good summer guys ustedes escriban en el chat puede ocupar cualquiera de estas opciones o puede agregar la que ustedes desea ver si usted se puede otra o se lo puede hacer puede decir sí porque tuve que hice esto y lo otro puede combinar no solamente puede escribir una puede escribir multiple choices que muchas opciones puede escribir a visitar a mi hermano mi mamá y luego pinté la casa y luego fui a la playa y así sucesivamente puedo utilizar más de una opción para responderme ok ok no i didn't but i visit my brothers ok perfect good excellent yes i did i have a body i had a body ok perfect no nos invitó verdad ya lo mismo solo la noticia nos trajo wow no 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 Gracias. Vamos a ver, dice, vamos a leer ahorita, no, I didn't, I went to San Miguel, vamos a ver, Glenda, yes, I did, yes, I did, dice, I went to the beach, ok, perfect, Glenda. No, I did not, I went, I went to San Miguel, ok, Peter, dice, no, I didn't, I have a great summer, no, I had a great summer, no, I didn't, I have a great summer, ok, no, I didn't have a great summer because I worked last summer, I know que más, that's too bad. Este, Peter, no siento escuchar eso, ni modo, anyway, tuvimos que trabajar, la próxima vez puede vacacionar y puede contarnos una buena noticia, ok, vamos, dice, Douglas, yes, I did, I saw movies, so you went to the movie, right, fuiste al cine, did you went to the movie, ok, or just rest in your home and saw the movies. Maybe, right, maybe, right, I don't know, maybe he went or maybe he didn't, right, Douglas, yes, I did, ok, Stanley, no, I didn't, but I read some books, right, and I watched television, imagino que ese es, right, porque ese no es posible. Ok, read some books, ok, muy bien, Peter, yes, I did, I visited Santa Ana Volcano, mmm, that's interesting, right, dice, Christian, yes, but I was working, si, o sea, si pasa, buen fin de semana, buen verano, pero trabajando, ni modo, también, right. Sorry, that's too bad to hear that, bad, we have to, right, tenemos que hacerlo, porque, ni modo, ya somos grandes y son responsabilidades que no podemos evadir, ni modo, ok, pero la próxima vez podemos vocacionar, ok, perfecto, vale, ¿algo otra cosa más? ¿No? ¿Alguien más quiere agregar algo más? Ok, perfecto, let's continue, guys, vamos aquí, miren, dice, summer activities, find two words from the list that go with each bird in the chart, then listen and check, so, we have go, we have a list of birds that goes with some activities that you have here, you are going to choose one of them, or which of them are with this verb, for example, we have go, go hiking, go swimming, have what, ¿qué es lo que va con have? ¿Cuál podría ir con have? A ver qué me dice, who said that? A class? Ok, have, ok, have classes, right, or have a class, and no, and what else? ¿Qué más? A movie. Have a picnic, ok, have a picnic, muy bien, puede ser, have a class, or have a picnic, vaya, go, movie sería más que todo con, déjenme ver, con sea, right, or watch, in this case, or go to sea movie, si va a ir al cine, o sea, could be a movie, right, could be that, ok, also, let's continue with the bird, meet, what is the bird, which activities go with meet, ok, ok, meet new people, muy bien, what else? Ok, meet old friends, ok, meet old friends, that it is, so let's continue with the bird, play. Tennis, tennis, volleyball, ok, play, volleyball, in play, tennis, muy bien, so let's continue with the bird, see. Ok, see a movie, a movie, a movie, ok, see a movie, and what else? Picture, picture. Ok, see a picture, see a picture, are you sure? Take a picture. It's more take a picture, right? Could be with that, but también puede ir con sí, también, ¿verdad? Porque creo que no, que no, no están para, para acá, pueden estar en dos ocasiones. Ok, take, take a picture, and what else? Take a picture. Take a picture. Take a picture. And what else? ¿Y qué más? ¿Podría ser take a class? Take a class. Entonces, quiere decir que pueden ir con varias de estas, entonces no necesariamente tiene que ir solo con una. Hay diferentes combinaciones, right? Could be take a class, or take a picture. You can combine that, ok? Ok, perfect. Vamos a ver. Fair word. Check. Six things to ask your partner. Then ask an answer. So, what you are going to do? You are going to, aquí sí vamos a hacer break-ups, ok? Usted me va a practicar la forma de hacer las preguntas en pasado. Recuerde que en pasado siempre podemos salir. Did you, me va a hacer, did you go anywhere interesting? Did you buy anything interesting? Did you eat a new food? Any new food? Did you meet any interesting people? Did you exercise or play any sport? Or did you work? Did you play any games? Did you read any books? Did you see any movies? Or did you see, did you take any pictures? Did you wear different clothes? Or did you have fun? Estas preguntitas se van a hacer entre ustedes, ¿verdad? Vamos a poner en parejas para que puedan practicar. Usted le va a hacer la pregunta, alguien le va a responder, su compañerito, y luego el compañerito le va a preguntar a usted y usted le va a responder, ok? A modo de practicar la estructura de la pregunta, utilizando el did, ok? Vaya, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito rapidito, ok? Para que el tiempo no se hunde porque tenemos que seguir el manual, ok? Vamos a ver, estamos 10, en este caso serían solo 4, uno me va a quedar de más. Vaya, así vamos a hacer, ok? Vamos a ver, no, de 3, lo voy a hacer de 3, vamos a volverlo a hacer, permítame. Vamos a hacer un grupo de 3, 3, 3, mejor. Va, 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 volver a crear. Vamos a ver, acá va. Ahí sí, ahora sí estamos completos. Vamos a entrar y vamos a empezar a hacer las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la indicación, chicos? No, teacher. Ok, perfecto. Vamos. Solo unos diez minutitos. O siete, creo. No, diez minutitos. Y luego, pues, continuamos con la clase. Ok. Gracias. 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 I ate. Any new foods. Vaya bien, ya está. Vaya a terminado. Ya ve bien. Ya ve que es el propio para el inglés. Laerte, Cristian, es el propio que. A ver. para el otro módulo lo que pasa es que hace falta practicar y eso pasa ok por eso es que uno pausa pero a medida va practicando le va saliendo la cuestión que no hay ningún problema eso es parte del proceso no se preocupe así es ok bueno cómo estamos pasaron todos nos hicimos cuatro cuatro ok cuatro nada más dije quiero es son dos cuatro seis ocho diez dos cuatro cada uno perfecto está bien vaya tuvieron algún problemita o el verbo weird parece que era en esto de ahí me dijo el maestro pero si usted lo va a decir en forma afirmativa bueno como en este caso son formas formas de preguntar entonces no no se cambia ok no pero en la respuesta en la respuesta si se cambia entonces es word 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 i work different clothes in summer last summer word word se puso el traje de baños w o r e es si así como lo estuvimos repasando la vez pasada word word ok por ejemplo se puso el triquini dice los lentes son bromas no voy a decir es un punto suspensivo ya no es bikini dice que es triquini los lentes entonces mire se puso la camiseta yo vestí una camiseta yo estrené jeans yo estrené bikini verdad o triquini lo que nos ha quedado a llamar de verdad estrenó una cancioneta de baño swimming suit ok para los chicos el swimming suit también es una cancioneta de baño ok vaya entonces que más vamos a ver cristian que es lo que hace usted cristiano a ver como 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 no le cuáles fueron las preguntas que le hicieron usted a mí me hicieron did you work por una ok yes i did ok la otra fue did you exercise or play any sport no i did not no you did it right no you did did it ok or did not did not eso es para digamos no no hago nada ajá si es una negativa usted va a decir no i did it forma corta o puede decir no i did not exercise or play any sport puedo utilizar la forma larga de respuesta o puedo utilizar la forma corta que si no i did it nada más ya ok ok y usted Néstor como me le fue a que es lo que le preguntan ah por aquí Fabricio el máster me preguntó did you eat any new food ajá y le respondí que no i did it no hay comida no hay comida no comida no comiense no había comida le fue mal a Néstor le fue mal a Néstor entonces y en la otra también preguntó did you buy anything interesting ajá did you buy anything interesting al que yo le respondí yes i did i bought a new cell phone ah ok buena inspiración es un nuevo juguete para usted verdad eso está bueno ok perfecto va está bien entonces lo voy a dejar ahorita chicos voy a ir a checar el otro grupo y luego nos vemos en la general ok perfect congratulations thank you so much gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver yes i did play football hello guys como vamos do you have problems do you need help i'm practicing you're practicing you're practicing ok perfect go ahead les voy a escuchar listen no las hemos terminado todas Roxy apenas vamos la primera parte no hay ningún problema no se preocupe hay medio los que tiene hay quiero escuchar los que tiene ah de los que ya tenemos vamos a ver did you eat any new foods chicos did you eat any new food or interesting food no i didn't no i didn't right no i didn't and you Douglas no i didn't no I didn't too ok let's continue make another question Linda please yes I did soup crap ah sopa de cangrejo ah ok perfect usted si come algo algo interesante right ok le gusta la sopa de pucha si yes I like it you like it and you the last sopa sopa de que de puche ah I never heard that dice yo nunca he escuchado acerca de sé que my palabras what are you talking about a mi si hasta las cenazas de comida a mi si me gusta pero no me gusta así que que bárbaro pero si es bueno ya lo proba lo que me gusta más son los puches lisados how do you taste that how do you ever taste that alguna vez han probado los puches lisados así no los he probado I recommend you ok usted si pire no 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 de verdad ah vaya entonces tienen algo interesante y nuevo que que probar en serio esos se hacen así lo voy a decir así así rapidito solo pone así el tomate el chile como con mera sobre ir y luego pues destapa la va bien los los cangrejos los los destapa verdad y los pone a sofreír le pone un poquito de agua verdad y los tapa así como sudaditos o sea alguna alguna vez han probado los los si tiene sudado si algo así se hace algo así se hace algo así entonces ya va a ver si le paga gusto you are going to like it I recommend you si son buenos en serio no 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 hay cosa que probaron lo vamos a hacer así vaya ahí me va ahí me va a decir la ticha que tiene razón ya se hizo clase de cocinar vaya ok vaya Dublas hágame una pregunta a Peter y a Glenda please ok did you meet any interesting people did you meet any interesting people no 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 ok perfect another one make another please did you go anywhere interesting did you buy anything interesting repítanse las Douglas please did you buy anything I didn't you didn't ok and you Glenda yes I did bought shoes new shoes ok you bought a new pair of shoes right ok perfect good bye chicos entonces Peter it's your turn make a question to Douglas and Glenda please Douglas did you say say any picture no I didn't so let's continue with Glenda Peter ok thank you no I didn't Glenda ok Glenda did you wear different clothes did you wear different clothes in the summer yes I did ok perfect good excellent guys bueno voy a check el último grupo y luego nos vemos en la general ok 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 les dejo un ratito you meet did you meet any interesting people yes I meet a very kid person conoce una persona muy amable ok yes did you exercise or play any sport no 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 exercise did you work yes I want to work did you play any hands hands yes play with my daughter esa palabra no la puedo pronunciar dice daughter como si fui a jugar con mi hija yes I played with my daughter 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 okay sorry what else did you read any books no no I read no book vaya bien en este caso usted va a utilizar el didn't or did not por ejemplo si alguien le dice did you read any book no I didn't okay no I didn't porque acuérdense que es el el negativo didn't esa es la contracción del did not didn't puedo utilizar didn't y puedo utilizar did not ajá pero cuando es el I pero si le pongo el I va a ir el when va cuál si le pone que es positivo no va a ir didn't sino que va a ir este I did solamente I did si yo lo hice verdad o puede repetir lo que dice la oración si yo fui a jugar yes I went to play with my daughter o yes I did verdad forma corta forma larga si es negativo no I didn't o no I did not go to play with my daughter puedo crecer las dos también ok 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 vamos sigamos did you see animals yes I did sweet and movie ok did you did you take any picture yes yes I did yes I did and picturing vaya solamente si usted dice yes I did hasta ahí no más ok o puede decir yes I took a picture ok pero en este caso si por utilizar la forma larga va a utilizar el pasado del verbo por eso es más recomendable utilizar la forma corta que es yes I did ok 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 vayan Stanley are you there ay yes estaba hablando sin el micrófono ok perfecto vaya guillermo háganmelo una pregunta Stanley y emperatriz me va a hacer una pregunta Stanley también porque a los demás ya las escuché se los tienen escuchado ok vaya la segunda dice did you buy anything interesting la summer ok no I didn't ok perfect vamos a ver una más Liano did you hang um permita 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 ok during you gain any new food did you eat any new food yes I yes I did I ate how how did come to drink to I drank to jugo de caña I drunk caña juice caña juice si usted no se puede si no se puede el nombre como son nombres propios se puede decir así tanias juice pero siempre el nombre va antes de perdón este funciona como una adjetiva en este caso siempre va a decir lo que de lo que es por ejemplo orange juice apple juice peach juice pineapple juice etc etc right siempre va a poner la fruta antes y después va a decir juice ok perfect voy la otra voy la otra si ahora permíteme ya le hizo dos verdad si ahora emperatriz hágamele otras dos ok did you exercise or play any sport no no I didn't but I'm no I don't know nothing I nothing ok I did anything right no 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 I did nothing I did nothing did you read any books yes I did I read I Glan My Monday they did about about Jenna McCarvey interesting ok perfect ok guys perfecto great vaya ahorita nos vamos a ver en la general para practicar más y pasar a la siguiente ok vamos lo puedo dejar ahorita y lo saco de las alas ahorita permítanme que no 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 Vamos a esperar a que salgan los demás chicos y vamos a empezar con el cuadrito. Vamos a ver, faltan. Tienen que ver dos participantes más que salgan los ofreces. Tienen que ver dos participantes más que salgan los ofreces. Se traban un poco. No te quería dejar salir. Sí, me salió, pero me decía preparando reunión y así trabado. Sí, me pasó una vez a mí y ya no pude entrar de regreso a la clase. A ver si no saca a los demás entonces. Sí, pero la que me pasó a mí fue más tarde. Ya fue como faltando 15 a las 5. Ya íbamos a terminar. ¿Ya habían pasado listas? ¿Ya habían pasado listas? Sí, la primera vez. Nada más, ya vamos a pasar a la siguiente. No se preocupen. Me voy a mostrar. A ver quién me mandó un mensaje. A ver quién quedó ahí. Ahí quedó atrapado en el mismo. Ok. Ok, Rodríguez dice, esa es una lista de verbos, ¿verdad? Interesante. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahora como ya aprendimos a hacer preguntas utilizando el DID, la forma afirmativa, la forma negativa, ahora vamos a practicar con tarjetitas. Ok, yo les voy a dar un verbo y usted, pues, ahorita está en presente. Pero usted me lo va a decir en pasado si es necesario. Acuérdense que si usted lo hace en positive form, usted lo va a decir el verbo en pasado. Pero si lo hace en forma negativa, usted solamente le va a agregar el auxiliar al verbo, ¿verdad? Y va a construir la oración. Más la palabra no. Si lo hace en forma de pregunta, pues, ella sabe que va a utilizar siempre el verbo DID como auxiliar. El verbo va a ser, ¿verdad? Más el question form. Lo único que el DID pasa al principio de la pregunta. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos. Acá tengo algunos verbos, no son muchos, pero solamente para practicar un poco. ¿Ok? Y vamos con el primero. A ver, diga un número del 1 al 10. 7. 7. 7, vaya. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Christian! Ok. You're the lucky one. El sorteado. Va, Christian. Esto es para ustedes. El verbo cook. Ok. Usted va a hacer una oración en forma negativa utilizando el verbo cook. En pasado. Ok. Go ahead. Ok. 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 Esperen, 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 esperen. Empezar cook es comer, ¿verdad? Es cocinar. Ah, cocinar, perdón. Sería did, did you, did you, did you, did you, cook. Did you cook? Se le agrego la ed, ¿verdad? No, en este caso, como está utilizando el did como auxiliar, ya no es necesario, ¿ok? Como ya lo tiene así. Did you cook, ¿qué? ¿El qué cocinó? Ah, kitchen. Did you cook a soup. A kitchen. Ok. Did you cook a chicken soup? A chicken soup. ¿Cocinaste la sopa de pollo o cocinaste sopa de pollo? Bueno, respuesta para esta pregunta, chicos, ¿todos? No, I did. Ajá. ¿Por qué? I did not. No, I did not. Yes, I cooked. Ah, yes, I cooked. ¿Quién dijo yes, I cooked? Fabricio. 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 Pero no nos invitó, ¿verdad, Fabricio? No, no, eso es mentira. No, I didn't. No, cómo no, cómo no. Ah, no nos quiero invitar. Ok, perfecto. No hay problema. Ok, vaya, vamos con el, hoy sí, vamos a ver otra vez. Cristian, dígame un número del uno al diez otra vez. El, el nueve. El nueve. Nine. Ok, vamos a ver, vamos a empezar de atrás para ahora. Uno, dos, tres, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ok, Douglas. You're the lucky one. Ok, Douglas. This is for you. Prepare. Recuerden que eso está en presente. Usted le va a poner el pasado si lo hace en forma positiva. Si lo hace en negativo, usted sabe que le va a dar la palabra not. Ok. Más el D. Repair. Repair es reparar. Reparar. Ok, go ahead. Vamos. Una pregunta tengo que hacer. Puede ser pregunta, puede ser positive statement o puede ser negative statement. Pregunta. Did you repair the refrigerator? Did you repair the refrigerator? ¿Vamos a ver las demás? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't, right? Oh, yes, I didn't, right? It depends. Ok, perfect. Vaya, ahora Douglas. Ahora. I got a new one, right? Ay, mire el Peter. El feriado, Pedro. No, él no se complica con eso. Él mejor va a sacar una nueva. Eso es lo que dice. Ok, perfecto. Vaya, ok. Otra. Vaya Douglas. Ahora usted va a elegir a quién va a ser el siguiente, ok? Go ahead. No le doy número. Vaya, no me doy número. Ta, 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 ta. Guillermo. Guillermo. Que guiérmico. Ay, qué malo soy. Qué guiérmico. Qué guiérmico. Qué guiérmico. Qué guiérmico. Que no me pregunte. Que no me diga. Está guiérmico. Bueno, guiérmico. Víselo, voy a ir a take. Take. Viendo cómo me cuesta este guiérmico. Por eso, para que usted practique y pueda, pues. Vale. Voy a hacer ya, ok. Take. El verbo tomar, pero no de tomar de beber, sino de tomar de agarrar algo. Vaya. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se dice refresco, por ejemplo? Vaya. Refresco, eso es para el verbo tomar drink. Este es tomar, pero de agarrar algo, por ejemplo. Tomar algo. Tomar algo. Tomar algo. Tomar el bus, tomar la, ¿qué? Ok, ok, ok. Ok, bye. Vale, entonces vamos a hacer una pregunta. Ok, perfecto. Did you, did you, did you take, take, así se dice esa palabra, take. Sí, did you take. Did you take, eh, que, el fam? Did you take the cell phone, or, no, vaya, fam es diversión, ¿verdad? Cell phone, cell phone, no. Ah, the cell phone, ah, ok. No dije nada, ok. Did you take the cell phone? ¿A qué se lo dice? A Peter. A Peter, did you take the cell phone, Peter? Yes, I did. Yes, I did. Está difícil la que te puse, Peter. Did you take the cell phone, or, no, vaya, Peter. Bueno, Peter, como, como ya, usted me va a decir, yeah, ¿a quién le voy a preguntar? Como la revancha, ok. Dígame, ¿a quién le vamos a preguntar? Ernesto. Ernest, ¿dónde estás, Ernest? Ok, vaya. Ernesto, ¿dónde está Ernesto, no? No hay Ernesto. No hay Ernesto. No, ok. Santo, Dios. Y yo buscando a Ernesto. Vaya, Peter, déjame ver. Ernesto, Ernesto. Ah, Ernesto. Ok, Ernesto, this is for you. Enjoy. Enjoy es disfrutar, ok. Ok. ¿Qué va a ser? ¿Pregunta afirmativa o negativa? No, no, es afirmativa. Ok, afirmativa es técnico. Ok, with enjoy. Enjoy es el verbo disfrutar. Look at this. Sería. I enjoy. I enjoy. Enjoyed. The vacation. Ok, I enjoyed the vacation. Ok, perfecto. It's true, Ernesto. Es que sí, yo sí vacaciones a ellos, ¿no? Él sí, él sí tuvo vacaciones. Ah, él sí tuvo vacaciones. Ah, con razón. Y una semana completa. Como dos semanas. Gracias. Dos semanas, güey. Miren, es que Ernesto, cuando el Chile está, miren. Sí. Ah, pero sí, ellos van a ganar bien. Ellos no se van a ganar. Sí, porque van a ganar doble, ¿verdad? Por las vacaciones y feriadas. Sí. Qué galán, dice. Van a salir aquí tirando billetes. Van a salir gruesos. Pero bien de tanto se para de chat. Ay, Dios mío. Qué galán, dicen los demás. Ay, no, demasiado. Bueno, ok, perfecto, Ernesto. Díganme otra, por favor. Otro compañerito. Esperatriz. Ay, Esperatriz. Así ya me suena. Allá ya salgo contra ustedes. Voy a, Esperatriz, le voy a dar una parte. Ok, go, ok. ¿Qué es lo que va a ser? ¿Positivo, negativo o interrogativo? Positivo. I went. I went to the church. Ok, I went to the church. Yo fui a la iglesia. Para que vean que Esperatriz va a la iglesia. Ok, y nosotros. ¿Quiénes fueron a la iglesia ustedes en vacaciones? ¿Cuál? Fabricio. Fabricio. ¿Guillermo fue a la iglesia? Did you go to the church? No, no. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Solo Esperatriz fue a para. Miren, vamos a tomar a Esperatriz. porque yo tampoco lo siento yo creo que eso ya era una señal espiritual tienen que ir a la iglesia porque si no se van a portar mal vaya emperatriz hasta en la clase nos llama Dios es una señal ya ven es una señal de iglesia mentira ok emperatriz a quien va a elegir usted a Glenda ok Glenda this is for you the verb play play Glenda hello vaya negativo, positivo o intergativo una pregunta ok perfecto vamos did you play football on the week did you play football during the week yes or not guys no I didn't no I didn't muy bien no I didn't no I didn't who else no practicam fútbol ok perfecto vamos conociéndonos por no decir el verbo ajá por ser ajá somos somos bien sedentarios que chicas se va a dormir del tiempo no es que alguien lo que pasa es que a veces no hay tiempo por eso no es que no te ramos es que a veces no hay tiempo vaya y el último the last one ok vamos a ver díame el último participante Glenda please Stanley 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 are you there Stanley this is for you it is fácil cook um did you cut my my onion did you cut my onions yes or not yes I did no yes I did no no I did right que mas a quien se comió un cebolla no se hagan así si onions me cortaron me cortaron la cebolla me cortaron la cebolla yo sé me cortaron con la cebolla ok ok perfect that's good cebollas onions vaya ok vaya hasta aquí nomás chicos porque lo otro era did pero ustedes saben que do y did verdad son unciles también si lo quieren ocupar como forma de verbo normal entonces do o did en pasado por ejemplo did you make your homework or I did my homework or I did my que my schedule yo hice mi horario verdad yo hice que mis tareas en el hogar whole house source etc 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 ok bueno niños entonces así queda la jueza eso ya lo asimilamos bien ahora vamos al manual ok vamos siguiente 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 ahorita les comparto y vamos otra vez al manual vale estamos acá ahora qué es lo que vamos a hacer acá dice tell the class about your partner somewhere ok aquí usted va a decir qué es lo que su compañero le dijo a usted que hizo en el verano ok eso se llama reporter speech ok y qué es un reporter speech es cuando usted dice algo que otra persona le ha dicho a usted pero usted lo transmite de otra manera digamos si él le dijo I went to the beach usted le va a decir ok he went to the beach o he said that he went to the beach él dijo que él fue a la playa ok entonces a ver si se acuerdan se acuerdan de lo que les dijo a su compañerito hasta los grillos suena de ser vaya a ver quién me puede quién quiere ser el primero voluntarios voluntarios Fabricio Fabricio y por qué y por qué te molesta Fabricio vaya Fabricio se acuerda qué es lo que le dijo con quién estaba usted usted estaba con Néstor y Cristian vaya se acuerda lo que le dijo Néstor eh de las preguntas sí este quiero ver sí de la la segunda pregunta fue la que le hice que es did you buy anything interesting y él me contestó yes I bought a cell phone vaya entonces usted me va a decir qué es lo que le dijo él pero me va a utilizar el pronombre he me va a decir qué es lo que le dijo él pero ya no como primera persona sino que como tercera persona por ejemplo él dijo he said that he bought a new cell phone repeat ok eh he said eh he he bought eh some cell phone some cell phone a new cell phone a new cell phone ok don't change ok no lo cambiamos así vaya ok ahora elíjame un número del uno al nueve del uno al nueve el uno ok vamos a ver Stanley ok Stanley ok teacher va Stanley ¿con quién está usted? con emperatriz y con guillermo ok vaya dígame qué es lo que le dijo emperatriz ay se me olvidó que me dijo emperatriz emperatriz es mi ajá es mi emperatriz que leía leía el periódico ah ya emperatriz ah bueno she read she did read um new papers ok acuérdense que en forma positiva no vamos a utilizar el did vamos a utilizar solamente el verbo emperatriz en este caso es read she read de de new paper ok perfect good voy a emperatriz ahora usted me va a decir qué es lo que le dijo el otro compañerito me dijo que salía con su hija he he went her tiger ok he said he went out with his daughter ok daughter ok vaya ahora elíjame otra persona eh a Néstor ok Néstor Néstor you are so popular right ok yo le pregunté a Christian le hice la pregunta did you exercise or play any sport a lo que he he said he said he said he said no exercise or play any sport ok ok he said he didn't didn't ah exercise or make any sport ok ok he said he didn't exercise or any sport or make any sport ok perfect ahora elíjame a otro compañerito lo espero un pasado please peter ok peter no peter you can do it porque esa o sea peter micrófono peter the microphone please micrófono ok are you ready glenda said me she she bought a new new shoes ok glenda said said that she bought a new shoes right a new shoes ok perfect good excellent bye ahora glenda are you there hello ya pasó glenda bye no se acuerda de lo que le dijo peter no me acuerdo si es va peter recordemos la que hizo peter que no me acuerdo no 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 hice nada i did you didn't do nothing interesting that's our choices ok vaya el último quiero ver que no me ha pasado guillermo no guillermo cristian si cristian cristian o sea me falta cristian si guillermo ya pasó ok cristian you're the last one are you there a me me preguntó fabricio me preguntó fabricio is it's it's cn movies ajá si verdad vaya pero que le dijo él que le preguntó a él y que le dijo él a usted que había hecho que le había hecho sería he is he is a movie que había visto que se había visto películas sería he is he 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 that that the movie that he watched a movie he that he watched a movie he watched a movie ok acuérdense que la palabra ser es como que como que dice usted tengo ser verdad ser y ser es el verbo say en pasado ok say es decir dijo ok say decir presente ser dijo en pasado ok he said that he watched he watched a movie ok perfect good ok vamos otra vez a hablar vamos 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 eso se llama reporter speech ok usted cuando usted dice lo que la otra persona le dijo ok ahora let's talk about weekend stories ok vamos a ver vamos a leer estas tres historias que son acorde a kelly robert y erin ok y luego vamos a responder las preguntas que tenemos acá según lo que nosotros hemos leído acerca de ellos tres ok vamos a tener diez minutitos ok lo hacen solitos o lo hacemos juntos what do you prefer juntos ok together la unión hace la fuerza vamos ok perfect vaya necesito un voluntario que me lea el primer artículo de kelly ok i need a politician ok perfect vamos kelly i had agreed weekend i went to my best friend helen good in she good maria at home and her famous family when she looked fantastic fantastic the the he wore a beautiful dress after the after the ceremony her parents served a wonderful meal i am really happy for for her and i really like her husband ok perfect dice ok let's repeat repeat this wedding 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 ok wedding dice i have a great weekend i went to my best helen's wedding or wedding right she got married at home ok all her friends and family went she looked fantastic she wore a beautiful dress after a ceremony her parents served a wonderful meal i'm really happy i'm really happy for her and i really like her husband really really like like her husband husband family husband ok perfect vaya que dice del que nos habla el artículo a ver dice que tuvo una familia una un fin de semana agradable que fue con su mejor amiga eh no sé que esa palabra within wearing es la boda de su mejor amiga fue a la boda de su mejor amiga que más what else dice que llevaba un vestido hermoso que fueran todos amigos y familiares ajá eh fantástica iba vistiendo un hermoso vestido ajá después de la ceremonia los parientes sirvieron un maravilloso una maravillosa o excelente maravillosa merienda comida comida estoy realmente feliz por ella y realmente me gusta su esposo eso es como caer bien según el contexto usted va así asimilar el verbo porque el verbo es like pero si usted dice me gusta realmente me gusta su esposa como que diga otra cosa entonces me cae bien realmente me agrada su esposo me agrada su esposo así no vaya a ser se lo robó va a haber problema en lugar ok vaya no no lo dice no está correcto vaya ahora una chica me va a ayudar con el artículo de Robert lo dice va a haber dicho i am after winking my friend and i went to a rock concert i have the real time it took years to drive and things like the music at and after the concert ended all car broke down i called my parents and they come and go got asked we finally at home at this morning i am so tired ok perfect vaya awful es como que un terrible verdad horrible terrible desagradable fin de semana ok dice i had an awful weekend my friends and i went to a rock concert and i had a terrible time it took three hours to drive there i didn't like the music at all and after the concert i ended our car broke down and i called my parents and they came to go out to got us right we finally got home at 10 this morning i am so tired what happened with them what happened to concerto de rock what happened what what happened they arruinó the car okay the auto the avenue se arruinó okay what happened what happened his father his family what happened to his house a las 3 de la madera a las 10 a las 10 de la mañana dice que estaba muy cansada les fue mal la primera que toda la música estaba horrible tomaron tres horas para manejar hasta ahí y luego del concierto se les arruinó el auto y tuvieron que llamar a sus padres para que los llegaran a recoger llegaron a las 10 de la mañana del siguiente di entonces están muy cansados ok perfect vamos con erin quien me lee a erin volugers peter ok peter oh yes pregúntele ese peter bueno vamos well eric i i had interesting weekend i went camping for the first time my friend took me we left on on sunday and saturday perdón and drove to the camping first we put up the tents then we deal of fire cook dinner and so the stories we got earlier sunday and went fishing i caught a fish i caught a fish and i didn't really like camping but i learned a lot ok what happened with erin guys que pasó con erin que le pasó que fue a un campamento ajá she went to a camping y que hizo en el camping what she did ajá she cooked the dinner and what else que más y que el domingo temprano como que fueron a pescar ajá que realmente no le gustó el campamento pero aprendió pero aprendió mucho verdad ok perfecto ahora pasamos a la parte de las preguntas solo con esta pregunta nos quedamos ok ahora dice read the article then correct these sentences ok acá usted pues ya leí los artículos y luego va a corregir lo que aquí si se necesita por ejemplo Kelly got married Kelly se casó o fue su amiga su amiga Helen fue su amiga entonces usted va a escribir la oración correcta de lo que dice el artículo no fue Kelly sino que fue su amiga ok number two Helen got married in a church se se casó en una iglesia yes are you sure no permítanme in the home she got married in her house right vamos a ver si no no dice no dice at home see she got married at home entonces usted va a escribir she got married at home luego tenemos la número tres number three after the wedding everyone went out to eat no right después de la ceremonia que pasó los parientes de ella sirvieron ajá los papás de ella sirvieron una comida deliciosa no fueron a cenar afuera fue ahí mismo entonces no usted va a escribir la que es correcta y así sucesivamente roll Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¡Finish! ¡Finish! Ok, perfecto. Vamos a chequear. Dice, number three. Bueno, la número tres se decía que si fueron a comer afuera, no, ¿verdad? Comieron at home. They eat at home. Number four. ¿Quién me dice number four? Who said number four? Who said number four? Robert went to a rock concert with his parents? No. No, right? Fue con sus amigos. No. Okay. Robert went to a rock concert with his friends. Okay, number five. It took three hours to get after the concert. Yes. Sure. No. 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 No, right? No, she didn't. No, she didn't. Okay, muy bien. Ella. ¿Qué? She went for the first time. Huh? She went for the first time. Muy bien, excelente. Thank you so much. Vamos con number eight. Erin and her friends went fishing on Saturday? No. 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 She didn't. She didn't. She went on... Sunday. Okay, perfect. And the last one. Erin... Erin liked camping a lot? No. 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 No, no le gustó. She didn't... No. She didn't like it, okay? A ella no le gustó, pero aprendió mucho. Okay. Perfect. Good. Excelente. Va, chicos. It's time to go, guys. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a pasar solamente a la lista. Y luego, pues, nos despedimos, okay? Y el día de mañana, primeramente, Dios, seguimos con lo demás. Okay? Vamos. Mañana sería la última clase. Mañana es la última clase. Mañana es the last class, guys. And then things to go. No. Y ya lo vi. Ya nos quiero decir. No mentiras. Va a ser. Va a ser baile. Va a ser baile los niños. Ya nos vamos. Ya casi. Ya casi, chicos. No. La vamos a extrañar, Roxy. Ay. Para bueno, me los ponga y después, ay, ya viene la techo. ojalá te diga bueno lo espero así chicos ha sido la teacher más carismática que hemos tenido de verdad y eso da confianza ay que bueno entonces estamos hay que aprender pero también hay que tener diversión de vez en cuando porque no todo es seriedad hay tiempo para reír y hay tiempo para estudiar ok, voy a pasar la lista chicos dice Adilman Alexander Nieto Urias Antonio de Jesús Quintanilla Padilla Carlos Luis Quintanilla Aguilar Cristian Wilfredo Hernández Cepeda Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes Guadalupe González ok Ricardo José Flores Rivera Stanley Ernesto Lira Alvarado Present teacher ok Douglas Enrique Genovez Arteaga Present teacher Fabricio Leonardo Zavala Guido Present Fabricio de Master right ok perfect no 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 pero es bueno ok Guillermo Enrique Acosta López Present teacher ok Miguel Rodríguez Benítez Present Teresa de Jesús Pérez Guardado Francisco Javier Ayala Guerra Glenda Yanet Mina Present ¿Y Glenda? Jasmiga Elizabeth Mesa Tolentino Néstor Vladimir García García Present ok Sergio Natanael Enrique Zamaya Genny Marisol García García Genny al principio parece que esto es Chaya no soy yo ok varios entonces it's time we had two minutes past five so that's me it's time to go les deseo un feliz resto del día chicos que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canto ok bye 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 take care bye 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 Nos vemos mañana, primeramente de Dios. Bye, bye. Thank you so much.